El mexicano Héctor Moreno firmó un contrato por cuatro años en el PSB en Joven, conjunto holandés donde milita su compatriota Andrés Guardado. El retraso en el fichaje del defensa fue por detalles en la negociación de la cláusula de la solidaridad, que refiere a un pago que el PSB debe hacer a sus equipos anteriores. El conjunto rojiblanco hizo una oferta por unos 5 millones de euros al español para hacerse de los servicios de Moreno.